Hola, 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 raza hermosa de todo Guanajuato y Estados Unidos, México. Yo soy el romántico, el romántico de Guanajuato, Junior Romero Magaña, en una buena edición de mi canal, su canal, llegando al convento de Cañones, casi pisando el convento de Cañones. Vamos a la Santa Misa, amigos y amigas de YouTube. Estamos desde las afueras de Panales City, aquí en el gran estado de Guanajuato. El camino es duro, el camino es fuerte, venimos a misa, como se debe de hacer cada domingo, y esto es una gran edición, que aquí tenemos desde La Boncada, caminando hasta el convento de Cañones. Y seguimos la transmisión, seguimos la transmisión aquí, amigos de YouTube. Estamos a casi a llegar al convento de Cañones, al convento de Cañones, amigos y amigas de YouTube. Llegando al convento de Cañones, silencio y paz. Como pueden observar, amigos y amigas de YouTube, Yo soy el romántico de Guanajuato Junior, Romero Magaña, en una edición más de mi canal, su canal. Estamos aquí, amigos de YouTube, en el convento silencio y paz, de la salida a Celaya, Guanajuato. También estamos aquí, en una gran edición, en mi canal, su canal, en esta ciudad de Panales City, que está a kilómetros de nosotros, pero estamos viendo de una manera sublime. Yo soy el romántico de Guanajuato Junior, Romero Magaña, en el convento de Silencio y Paz. Aquí vamos a ir a la Santa Misa, de las 12 en punto. Y vamos a ver acá, amigos de YouTube, es el convento de Silencio y Paz, de la salida a Cañones. Y seguimos aquí, transmitiendo a vivo y a color, para que conozcan el convento de Cañones, Silencio y Paz, desde las salidas de Panales, Guanajuato. Yo soy el romántico de Guanajuato Junior. Saludazos para Fanny, para Valeria, para La Moncada, Guanajuato, para el buen Jaza. Y no se olvide de suscribirse a mi canal, su canal. Hasta la próxima.